¡Vamos! 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 A ver si me valoro positivamente, además de d'un equipo que es un gran equipo. Sí, además jugan a hockey, dejan jugar también, y realmente, además, a casa seva, pues es valora positivamente, ¿no? Faltan cuatro minutos, anávamos perdiendo, pero bueno, pienso que hemos tenido, de los cuatro cuartos, hay un cuartos para ellas, cuartos para nosotros, están bastante igualados.